Después del arroz con cojo, vio su tabaco negro, como su cabelto tumba, mezclado con roncañero, de pantalón y chaqueta, y gorra de marinero, a bailar en la cumbia pan, fue en busca de cumbiamero. Lovia de piel de canela, huésped de sal marinero, no mataron de celoso, a bailar en la cumbia pan, pero, Lovia de piel de canela, huésped de sal marinero, no mataron de celoso, a bailar en la cumbia pan, bailaron mirando el hielo, el lecho de arena y agua, un puñal hundido en su pecho, el siluble en su mirada, no habrá una barca esperando, con su vela despegada, y coco, café y cigarro, con cañero y su guitarra. Lovia de piel de canela, huésped de sal marinero, no mataron de celoso, a bailar en la cumbia pan, pero, Lovia de piel de canela, huésped de sal marinero, no mataron de celoso, a bailar en la cumbia pan, ¡Vanzo! Oh! Ay! Ay! Oh! 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 Doña de Perla y Canela, huésped de sal marinero Toma tarón de celoso, traíto cumbionero Doña de Perla y Canela, huésped de sal marinero Toma tarón de celoso, traíto cumbionero Doña de Perla y Canela, huésped de sal marinero